Iniciamos nuestra ruta al Alto del Oso desde Los Quebrados. El ascenso es, sobra decirlo, demasiado exigente, pero tiene sus recompensas. Entonces, observamos hermosos paisajes de nuestra región, entre ellos el llamativo Cerro de Morrón, el sector de Villa Santana, y las imágenes de Los Quebrados y Pereira, aparecen imponentes. El bosque nativo, que poco a poco va desapareciendo, y obtenemos la recompensa a nuestro esfuerzo. Llegamos a la parte más alta del Alto del Oso, y encontramos el santuario religioso. Un suculento almuerzo nos repara las fuerzas consumidas en el difícil ascenso, y vamos a penetrar al corazón del santuario, para disfrutar esa paz interior. Es bueno decir que el Alto del Oso era la parte más alta del camino del privilegio, y aquí los herreros tenían que soltar sus insultos, sus madrazos, para que las mulas no quedaran atrapadas en el barro. Escuchemos a uno de los miembros de la comunidad que nos cuenta la historia del referente sitio. La historia de este santuario, el nombre por favor, don Marco, cuéntenos la historia. Llevo 21 años subiendo hasta el santuario. 22 años. ¿Cuánto lleva el santuario? Muchas bendiciones de ella. ¿Cuánto lleva el santuario fundado? Esto lleva 27 años. ¿27 años? ¿Y cuál es el origen del santuario? No deja de ser paradójico que este sitio de madrazos, diría yo, de insultos de los herreros hacia las mulas, se sublimizó en un sitio de oración. Paradojas de nuestra historia. Retomamos el regreso a Santa Rosa y culminamos nuestra misión. Club de Caminantes, Santa Rosa de Cabal.